Hay una hipótesis ahí que como que lo que provocó la ira y eso fue producto de venganza. Eso está por confirmarse. Ese es un móvil que en este momento se está manejando de esa manera. Por años anteriores que la familia ha tenido, algunas personas que fallecieron hace tiempos atrás, se está manejando ese tipo de hipótesis, no otra. Entonces la línea de investigación es rencilla entre familias. Podría ser la rencilla entre familias por venganza, que por vengar un evento anterior ellos llegaron a escenario a provocar un escenario de ese tipo. Lamentamos cómo, en qué tragedia al final terminó.